Bien, vamos a ir jóvenes, a ver, déjenme, encuentro la pluma, allá está la pluma, a ver, ahí está, a ver, vamos a ver, a ver, y, seguro. Muy bien, voy a ir comenzando una vez, ¿no? Está muy cortita la clase de oro, a ver, aquí está, voy a partir con todo ello, y nada más tenemos una página, nada más, tenemos página 45, y tenemos que ver esta parte aquí, que es el presente perfecto, por, digo, perdón, con, how long, y, for, y since. ¿Qué es eso de how long, qué es eso de for, qué es eso de sí, qué es eso de presente perfecto? Vamos a verlo ahorita, ¿no? No se preocupen. Entonces, vamos a ver, primero que nada, presente perfecto, ¿qué es eso de presente perfecto y cómo se compara con el presente normal? Vamos a ver, el presente normal, ya lo he explicado yo, versus el presente perfecto. En el presente normal, si estuviéramos hablando cotidianamente en español, diríamos, por ejemplo, una frase normal, algo muy sencillo, diríamos, por ejemplo, el caballo corre por el campo, ¿no? La clásica frase que se usa para, este, enseñar español. El caballo corre, por ejemplo, hasta ahí nos interesa. Lo demás de por el campo es predicado, eso no nos interesa tanto ahorita. Me interesa hasta el verbo. ¿Por qué hasta el verbo, profe? Porque hasta el verbo es lo que se conjuga, lo que se configura según el tiempo de la oración. Entonces, el caballo corre, está en presente normal, no presente perfecto. Ahí les va, el presente perfecto es el que se realiza a perpetuidad en el presente. No, pues sí nos explicó mucho, pero nos tocó mucho de duda. Suena confuso, pero ahí les va el ejemplo para que vean la diferencia. El caballo corre es lo que es, este, el presente normal, ¿no? El caballo está corriendo o ha estado corriendo es presente perfecto. Entonces, por ejemplo, este, yo, este, desayuno, por ejemplo. Presente normal, ¿no? Yo estoy desayunando o yo he estado desayunando es presente perfecto. Cuando decimos el caballo corre o yo desayuno, estamos dando ejemplos de oraciones en presente normal, vale la redundancia, pero el presente normal se caracteriza porque tiene un fin o es finito. Y el presente perfecto, no el presente perfecto es infinito, se está realizando a perpetuidad todo el tiempo, está realizando eso. O sea, estoy comiendo, estás riendo, estamos jugando, este, están haciendo la tarea, etcétera, etcétera. O hemos estado comiendo, hemos estado, este, viendo la tele, etcétera. ¿Por qué los, por qué los explico con el estado? El estado, más que nada, es para otro tiempo, pero viene aquí incluido en el presente perfecto. El estado ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que es presente perfecto, ¿no? Pero, a través de un moscos y gusto cuando estaba hablando. Tenemos el how long. How long significa, how por sí solo es una pregunta de WH, que hemos visto que significa cómo, pero long por sí solo, y estoy explicando teóricamente, ¿no? No estoy diciendo que signifique esto. How por sí solo, cómo, y long por sí solo significa largo o longitud. Como largo o como longitud, como que no checas la traducción, ¿verdad? Acuérdense que no se debe traducir palabra o palabra, sino significado por significado. Entonces, la traducción correcta del how long es esta. How long significa, qué tanto tiempo, o por cuánto tiempo, o durante cuánto, etcétera, ¿no? Hace referencia a tiempo. Por cuánto tiempo, este, qué tanto tiempo, cuánto de tiempo, no de dinero, etcétera. For significa por o para. Eso tiene mayor complicación, ¿no? Y since quiere decir desde. El since siempre quiere decir desde. ¿Y cuál es la diferencia entre for y since? El for se utiliza para por y el since desde. Y aquí vienen ejemplos. Todo lo que en español diríamos por, por ejemplo, por unos cuantos días, for a few days, lleva for. For two weeks, por dos semanas, for five years, por cinco años, for a long time, por un largo tiempo. No se puede decir, por ejemplo, desde unos días, desde dos semanas, desde cinco años, desde un largo tiempo. Bueno, desde un largo tiempo, a lo mejor sí. Pero las otras no checan. Desde cinco años, a lo mejor, checaré desde hace cinco años. A lo mejor ahí sí, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, en esos casos, se le pone siempre el por. Para lo que sea expresar unidades de longitud de tiempo. Por unos días, por dos semanas, por unos minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde cuando estamos dando una fecha en concreto en el pasado. Since Tuesday, desde el martes. Since Thursday, desde el jueves. Since July, desde julio. Since 2012, desde el 2012. Since last year, desde el año pasado. Since I was little, desde que era morrito, desde que estaba pequeño, etcétera, 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 ¿no? Aquí hay ejemplos de oraciones. Ojo, el how long, como es pregunta, siempre se va a usar como pregunta. Aquí pongan la atención a este bin. ¿Qué significa ese bin? Bin con doble E, no bin con E y A. Bin con E y A es frijol. Y aquí tenemos bin con doble E, que significa, es una, vamos a decirlo así. Es una forma del verbo vi, que es lo que es. Y en este caso, significa estado. Entonces aquí, how long, por cuánto tiempo, have, has, o haber, you, tú, estado, awake, despierto. ¿Por cuánto tiempo has tú estado despierto? O ¿por cuánto tiempo has estado despierto? Puede ser que en español se pueden omitir los pronombres personales, dado que el verbo se conjuga basado en el pronombre personal, valga las razones en el inglés, no. La respuesta, I have been, he estado, awake, despierto, for, por, two hours, por dos horas. La que sigue, how long, por cuánto tiempo, has, haber, Tom, been, estado, asleep, dormido. ¿Por cuánto tiempo, haber, Tom, estado dormido? O ¿por cuánto tiempo ha estado dormido? Tom, que sería lo correcto ya. ¿Por qué una tiene have y otra has? Ese es otro punto. Ahí les va. La diferencia entre have y has. El has es una forma del have. Y have significa tener en su forma estándar. Pero aquí, ahí les va. En este caso, el have se utiliza como auxiliar y significa haber. ¿Por cuánto tiempo ha estado despierto, Tom? Qué raro, ¿verdad? Pero así es el idioma, ni modo. En este caso, el have y el has ambos significan a o al o hemos. Una forma del verbo haber. Entonces, acuérdense que los idiomas no son iguales, ¿no? Las diferencias gramaticales muchas veces hacen que la traducción, pese a que no es correcta en palabra por palabra, el significado por el significado sí lo sea. Es lo que siempre les digo. Entonces, la diferencia de cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. El have se usa para todos los sujetos, excepto cuando haya tercera persona singular. Cuando haya tercera persona singular, se tiene que cambiar el have por un has. Tanto en pregunta como en respuesta. O si no hay más que uno u otro, pues en ese. Pero, ¿cuáles son las terceras personas singular? Ya lo hemos visto varias veces. Recuerden, los problemas personales el, he, ella, she y el it. Eso, esos tres. He, she, it. Cuando tengan he, she, it, esos van a llevar has en vez de have. Y cuando tengan los sujetos o sustantivos, que sean tercera persona singular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengan, por ejemplo, el gato, el conejo, ¿cuál otro? El venado, por ejemplo. Todos esos son terceras personas singulares. ¿Por qué? Porque es uno solo y estamos hablando de una tercera persona. O sea, de otra persona que no soy ni yo, ni eres tú. Entonces, es una tercera persona. Yo soy primera persona. Tú, él segunda. Háganme cuenta como los juegos de niños. Yo primera, tú segunda, él que está allá, terceras. Así. Entonces, puede ser también otra cosa. Por ejemplo, los nombres propios en singular son terceras personas singulares también. Por ejemplo, María, Hermenegildo, Galletano, Tránsita, etc. Siempre cuando nada más sea uno. Si por ejemplo dice Tránsita y Galletano, ahí ya son dos. Ya no es singular. Sería tercera persona plural. Y ya no cumple la regla. Ahí te daría Hub todavía. Si fuera uno solo, se le tiene que poner Has. Qué confuso, qué batalloso, ¿no? Así es, ni modo. Y también los objetos pueden ser sujetos, recuerden. Por ejemplo, este, la pelota, el garrafón de agua, la computadora, etc. Entonces, aquí viene un ejemplo, ¿no? Y básicamente lo único que vamos a hacer es esto de aquí y aquí esta parte de acá. Está súper ultra, que te reconoce, ultra, mega fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer preguntas primero que nada y van a ponerle aquí en donde están las respuestas, ya sea for o since. Depende de lo que corresponda. Aquí lo primero vamos a ver cómo lo hicieron. ¿Y cómo vamos a hacer las preguntas, profe? Si no viene ninguna aquí. Chequen esto. Vamos a hacer al revés. Como si fueran los laberintos. Eso de cuando estaba uno niño y que los hacía de atrás para adelante uno cuando no lo ha hallado. Así. Chequen cuál es la respuesta basada en la respuesta de la nueva pregunta. Por ejemplo, si la respuesta dijera, son las 3.45. Digo, ya, ya le di mate. Queda todo embarrado. Bueno, eso pasa, ¿no? Matas el mosco y te queda todo embarrado de sangre en la mano. Bueno. Entonces, miras la respuesta como les decía. Y basados en eso, haces la pregunta. Por ejemplo, si la respuesta dice, son las 3.45. ¿Cuál pudiera haber sido una pregunta lógica para eso? ¿Qué horas son? ¿Qué horas traes? Etcétera. No te pueden haber preguntado, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Porque si te preguntan cómo te llamas y respondes, son las 3.45. Ya las voces en la cabeza ya tomaron acción sobre ti. Ya estás perdido. O sea, ya estás loco, para decirlo así. Entonces, ojo con eso, ¿no? Vamos a ver. Primero que nada. Yo les recomiendo que hagan esto. Que primero que nada, a todas las respuestas, las agarren y vean si lleva for o since. Es lo más sencillo. ¿Cómo van a saber cuándo es una y cuándo es otra? Chequen aquí los ejemplos y chequen cuál suena mejor. Since, aquí lo pusieron, aquí venía last weekend, el fin de semana pasado. Por el fin de semana pasado o desde el fin de semana pasado. Que chequen mejor. Bueno, desde el fin de semana pasado suena mejor. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a un tiempo que ya pasó o a una fecha en concreto. Dice two years. Dos años. ¿Por dos años o desde dos años? O chequen mejor. De una vez yo les voy a decir, les voy a hacer la dos yo, como ejemplo. Ahí te voy a decir cuál es. Pero vamos a seguir ejemplificando, ¿no? 2012 o 2012. Desde 2012 o por 2012. A couple of days. Por un par de días o desde un par de días. Last summer. Desde el verano pasado o por el verano pasado. Chequenlo, chequenlo. Vamos a ver cómo se hacen las preguntas. Ahorita explicamos cómo se hace la dos, ¿no? Como ejemplo, vamos a hacer la dos aquí. La una viene hecha. Vamos a explicar con la una y con la dos. Entonces nada más se deberían tres de tarea. How long have Joe and Emma been on vacation? Aquí la respuesta dice Joe and Emma have been on vacation. Y ya el resto, ¿no? Since last weekend. Ojo. Yo les recomiendo que agarren todo lo que esté antes de el renglón para hacer la pregunta. Y es lo correcto. O sea, antes de aquí, de este espacio en blanco. Entonces, aquí si se fijan, dice Joe and Emma have been on vacation. Aquí dice Joe and Emma have been on vacation. ¿Qué van a hacer? Van a ponerle how long a todas, pero que nada. Y pueden ir haciendo aquí ponerle how long, how long, how long, how long. Todas llaman how long. Después del how long, sigue un have o un has. ¿Cómo saben cuál es uno o cuál es otro? Lo que les acabo de decir ahorita. Si esta es la persona singular has, si no es así, todas van a ser have. Si no es así. Aquí los sujetos son Joe y Emma. Joe y Emma son tercera persona, pero son dos. Son plurales. Por lo tanto, no se cumplió la regla de tercera persona singular. Es tercera persona plural. Como no se cumplió la regla. Porque la regla debe cumplirse tanto que sea tercera persona como que sea singular. No puede ser ni una ni otra. Tiene que ser las dos cosas. Entonces, en ese caso va a quedar have. Y se le pone have después. How long, después del how long, se le pone un have en este caso. Entonces, la manera de hacer eso es poner how long a todas. Luego un have o un has. Y luego lo que tengan aquí. Y la cierran con la pregunta que ya ven aquí al final. Así de simple, así de sencillas esas preguntas. La dos, por ejemplo. Voy a responder primero esta parte de aquí que es la respuesta. Dice, Alicia has been interested in programming apps. Alicia ha estado interesada en programar apps o aplicaciones. Espacio, dos años. ¿Por dos años o desde dos años? Ahí no podría decir desde hace dos años. Ojo. Dice, por dos años o desde dos años. ¿Cuál le pondrían? Nadie. Bueno. La de dos años. La de dos años. ¿Y cuál le podría Jesús saber? ¿Podría por dos años o desde dos años? ¿Por o desde? ¿Cuál suena más? Desde. ¿Desde? ¿Seguro? Sí. Ahí le va. Chequen esto porque es un error común, ¿no? Pónganse muy truchas con esto. Todo lo que venga expresado así, por ejemplo. Unos cuantos días. Dos semanas. Cinco años. Un largo tiempo. Unos cuantos minutos. Este, etcétera, etcétera. Todo lo que tengan así de expresiones de tiempo que no estén definidas correctamente. O que no estén definidas muy bien, digamos. Muy en concreto. Entonces se llevan por unos días. Por cinco años. Aquí en este caso viene dos años. De hecho, esta de los años la pueden agarrar de aquí muy fácil. Entonces nada más el dos y el cinco se reemplazan. Aquí sería for two years. Por dos años. Si dijera desde hace dos años. Ahí ese es el error que tenemos nosotros en español. ¿Por qué? Porque así hablamos aquí. Curiosamente, en inglés, no. En inglés para poder que dijera desde hace dos años. Sería since two years, por ejemplo. Since two years ago. Se le tendría que agregar un ago. Pero no está el ago ahí. Por lo tanto, esto lleva for. Entonces, todas las que lleven fechas, por ejemplo, el martes, en julio, en 2012, el año pasado, todo eso. Esas suelen llevar el desde. Y chequen muy bien, por eso es mejor, desde el martes, desde julio, desde 2012, desde el año pasado, desde hace dos horas. Desde desde que te conocí, como dice la canción esa del cuanga, etc. Entonces, en este caso, curiosamente sería for two years, por dos años. Ya lleva dos años interesada la muchacha en programarados. La manera de hacer la pregunta y poner atención, ahí les va. Va por el how long, como les digo aquí, Darío. How long. Y ahí les va un detalle interesante. Estas ya vienen prácticamente con el have y el has definido. Aquí estas llevan has las dos, ya se los dio ahí. Esta no sabemos cuál lleve. ¿Por qué? Porque no ven ahí. La van a tener que deducir, basado en lo que les expliqué. Y aquí, esta también. Entonces, how long has. How long has. Tenemos hasta aquí. Vamos a ponerlo en pizarro. Ahí tenemos la segunda oración, ¿no? Y lo ideal sería poner desde aquí, pero no hay un sujeto. ¿Por cuánto tiempo interesada en programar apps? ¿Quién es el sujeto? Alicia. Entonces, ojo. Tiene que ser how long, más have o has, más sujeto, más predicado. De nuevo, how long, have o has, sujeto, predicado. Memoricen eso o repitan mi grabación de la clase, así que la están viendo grabada. Y hagan eso como una regla. Y así las van a hacer todas. Está muy fácil. Entonces, how long has. El sujeto en este caso es Alicia. Vamos a ponerle. A ver, pero no me equivoqué de cuadro. Alicia. Y todo lo demás, being interested in programming apps. Hasta antes del renglón. No se vayan a llevar con todo lo que está en el renglón de arriba, porque esto va a estar mal. Being interested in programming apps. Irán otra vez, espera. Interested in programming apps. Ahí está. Esa sería la segunda pregunta, ¿no? Está fácil de hacer, está sencillo. No es nada que no podamos resolver. Nada al otro mundo, ¿no? Entonces, eso sería el primer ejercicio. Y el segundo, que está incluso más fácil. Dice, acomplete el texto con por o desde. Dice, utilizamos espacio con un punto del tiempo. Y espacio con un periodo de tiempo. ¿Qué es eso de un punto del tiempo y un periodo de tiempo? Ahí les va. Un punto en el tiempo. O un periodo de tiempo. Son estos, miren. Un periodo de tiempo serían estos. Por ejemplo, unos cuantos días es un periodo de tiempo. Dos semanas es un periodo de tiempo. Cinco años es un periodo de tiempo. Y un largo tiempo también es un periodo de tiempo completamente indefinido. Pero es un periodo de tiempo igual. Por unos minutos también es un periodo de tiempo. Por unas horas, etc. Un punto en el tiempo son las fechas. O los periodos definidos. O los espacios de tiempo definidos. Punto en el tiempo. El martes, el lunes, la semana pasada, etc. Julio siempre va a estar definido en el tiempo. ¿Cómo que está definido en el tiempo? Pero ¿qué es eso? O sea, Julio siempre va a ser Julio. Es como aquella analogía del amigo ese que decía, que hacía un trato con la muerte. Le decía, llévame mañana. Pero el mañana en realidad nunca muere. ¿Qué es eso del mañana? ¿Nunca muere el profesor? Es una película. Sí, sí. El mañana nunca muere. ¿Por qué? Porque prácticamente nunca es mañana. Todo el tiempo es presente. Todo el tiempo es hoy. O sea, si hubiera dicho mañana, martes, 3 de octubre, por ejemplo, de 2021. Ahí sí ya se lo hubiera llevado la carga. ¿Por qué? Porque hubiera definido una fecha. Entonces son fechas definidas, son puntos en el tiempo. Pero periodos de tiempo así indefinidos. Por ejemplo, hace dos semanas. No es lo mismo hace dos semanas de ahorita que estamos en principios de junio. Por ejemplo, estamos en principios de junio. Y decimos, hace dos semanas, pues nos vamos a mediados de mayo. Y si hubiéramos estado en febrero, a mediados de febrero, digamos, hace dos semanas sería a lo que es a principios de febrero o a finales de enero. O sea, no van a estar definidos. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo y varía dependiendo de la fecha en que estés. Esto sí. Siempre que llegas 2012, 2012 va a ser 2012. Julio va a ser julio. El martes va a ser el martes. El año pasado va a ser el año pasado. Pero ahí, ojo, porque el año pasado es medio enredoso. Pudiera variar dependiendo en qué momento estemos hablando. Ojo con eso. Entonces, póngale cuál lleva for y cuál lleva since. Una, lo acabo de explicar, es para un periodo definido en el tiempo. O sea, estos. Y la otra es para los que son periodos de tiempo. O sea, estos. Ya de plano les regalé la respuesta ahí. Eso es todo lo que se va a hacer el día de hoy. Es todo lo de la clase del día de hoy. Nada difícil. Nada que no se pueda resolver. A ver, alguna duda que tengan hasta este punto, antes de dar por concluida la sesión del día de hoy. ¿Ninguna? Yo ninguna. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, acuérdense que acá yo otorga viendo las 8.24 de la mañana. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? El primero de junio de 2021. Estamos en junio, mediados de año. Rápido ha salido el día. No tarda por el COVID, ¿no? Pero pues ahí va. Entonces, sería por concluida la sesión del día de hoy. No se les pase a entregar su tarea el día viernes a medianoche. Más tardar. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora. Y por el mismo canal. Ya falta poquito para salir. Ya estamos la red. No se rindan. Echenle el último esfuerzo ya para irnos. Y no tengan que estar tomando cursos remediales ni nada. Nos vemos, jóvenes. Síganse cuidando. Sigan. Hasta luego. Gracias.